Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se confirma la noticia que yo la he dado en anteriores vídeos, que Messi quería quedarse, pero con condiciones, y una de las condiciones aparte de grandes fichajes, era que se quede su amigo Luis Suárez. Y como Ronald Koiman ha despedido a Suárez, no cuenta con él, pues Messi se va. Yo creo que tenemos que respetar la decisión de Messi, faltaría más, pero sinceramente creo que Messi se equivoca, se equivoca en todo, en las formas, en todo. Repito su decisión, pero no la comparto. Y también quiero decir una cosa importante, Messi ha dado mucho para el Barcelona, mucho ha dado, ha cambiado la historia del Barcelona. Pero también el Barcelona ha dado mucho a Messi, ¿eh? Messi es hoy por hoy el mejor jugador del mundo, también gracias al Barcelona. Y ya todo el mundo conoce la historia de Messi con el Barça. Yo creo que el error de esta directiva, que por cierto no me gusta nada, lo quiero dejar claro, porque ya estoy viendo algunos comentarios por ahí, que estoy con Bartomeu, etcétera, no estoy con Bartomeu, yo estoy con este escudo, con este, con este hasta el final, con este escudo, hasta el final, yo no soy de Messi, ni de Ronaldinho, ni de Maradona, ni de nadie, primero soy de este escudo, primero soy del Barça, luego de Messi, etcétera. Y voy a seguir siendo del Barça, aunque se vaya Messi, que se quede claro, porque yo también estoy viendo a muchos aficionados por ahí, que no son culés, que se les ha notado el plumero, que son más de Messi. Sí, respeto que sean de Messi, pero yo soy del Barça, que se quede claro esto. Y vuelvo a decir, que esta directiva no me gusta, de hecho estoy seguro que va a perder las elecciones, eso está claro. Pero el error de esta directiva es dejar que unas vacas sagradas manden tanto del vestuario y que tomen las riendas del club. Yo creo que el club no tiene que dirigir la directiva, ya puede ser el mejor jugador del mundo, o de la historia, o de lo que sea. Lo que está claro, que ningún jugador puede mandar en un club y puede estar por encima de un club. Y esta directiva ha sido demasiado pasiva, no solamente con Messi, con muchas vacas sagradas. Y el resultado es el 2-8 contra el Bayern. Y este viene de lejos, esto viene de lejos. Nos ha pintado la cara el PSG, nos ha pintado la cara la Juve, nos ha pintado la cara la Roma, nos ha pintado la cara Liverpool. Y este último el Bayern, con Messi en el campo, y con las vacas sagradas que tienen la masa salarial más alta del mundo, y que no quieren entrenar. Y está claro que no entrenan. No entrenan. Les falla el físico. Calidad les sobra, pero el físico les falla. Se agotan en media hora. Y esto no puede ser. El fútbol moderno es físico. Si no tienes físico, no vas a ganar ni la Copa de Rey. Y el ejemplo es el Bayern. El Bayern no tiene a Messi, pero este año ha ganado el triplete, y es el mejor equipo del mundo. Tomamos ejemplo, tomamos ejemplo del Bayern. ¿Cómo se trabaja un club? ¿Cómo se construye un club desde la base? Este es el ejemplo. Es fácil el Bayern. El gran Bayern. Repito. Hay que respetar la decisión de Messi, pero el club está por encima de todo. Y el Barça está por encima de todo y de todos. Al menos para los verdaderos culés. Y ahora vamos con la noticia bomba de hoy. Un medio británico muy importante acaba de informar que Messi ya lo tiene prácticamente hecho para la próxima temporada con uno de los clubes más grandes de la Premier. Ese club es el Manchester City de Pep Guardiola. La operación va a ser la siguiente, mediante trueques y sin dinero de por medio. El Barça ahora mismo está negociando la salida de Messi al Manchester City a cambio de tres jugadores. Esos jugadores son Gabriel Jesús, Eric García y el lateral izquierdo brasileño, Angelinho. Esto va a ser la operación final según ese medio. Yo, sinceramente, estoy optimista. Entiendo, lógicamente, el cabreo de los culés. Yo también estoy cabreado. Pero también estoy cabreado por muchas cosas. Por el 2-8, por muchas cosas que están pasando en Barcelona. No solamente por la marcha de Messi. Estoy optimista. Yo creo que no vamos a poder empeorar esta temporada. Ya de por sí es cuestión de matemáticas. El Barça ha ganado cero títulos esta temporada. Entonces, no vamos a empeorar. Lo que hemos hecho esta temporada no lo vamos a empeorar. Entonces, empezando desde ahí, hay que ser optimista. Estamos construyendo un equipo con jóvenes, con un tenador que quiere trabajar, que quiere físico, que no va a tolerar ninguna falta de respeto. Quien no trabaja, no va a jugar con este entrenador, con Ronald Koeman. Historia del Barcelona. El primero que ganó la Champions con el Barça. Ojo, que no se le olvida a nadie lo que es Koeman. Koeman no es Valverde. Koeman no es que se tiene. Ojo, ¿eh? Hay que ver la historia del Barcelona. Y yo creo que esta temporada vamos a ver un equipo que va a trabajar mano a mano. con jóvenes que tienen hambre de títulos. Que quieren construir todavía su futuro. Y esto es la clave del éxito de cualquier club del mundo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Muchas gracias, amigos culés. Forza Barça por siempre. Este escudo siempre estará arriba. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!